Pues siempre es importante acercarnos a municipios que están haciendo actividades y hoy pues le vamos a darle la bienvenida a una invitada que ya la tenemos sentada en este estudio número 2 de Radio Realejos y en este programa de Magazine Norte. Muchas veces utilizamos la línea de teléfono, pero cuando los invitados pueden darse el saltito, uno se lo agradece porque uno que lo vemos cara a cara y mucho mejor la entrevista y ustedes también le ponen cara porque aquí tenemos la cámara desde el canal de YouTube y también en las redes sociales a nuestros invitados. Hoy la brotaba desde el equipo de gobierno, desde Coalición Canaria, nos viene Yagi García Pacheco. Ella es la concejala delegada de estas áreas. Sanidad, drogodependencia, bienestar animal y transporte público. Bienvenida, Yagi. ¿Qué tal estamos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Y aquí estamos, como se suele decir, pues dispuesto a informar y entretener desde este programa de Radio Realejos y en esta sintonía, pues bueno, intentamos en la medida nuestras posibilidades acercarles cómo están nuestros municipios. A lo largo de toda la semana se han sentado aquí también invitados que nos han venido de otros municipios. ¿Cómo anda la villa de la brotaba? Pues muy bien y por las tardes ahora un poquito de frío. Ya se nota el cambio de temperatura, ¿no? Muy bien. Y además con los días que estamos ya, como se suele decir, más pegadito a la despedida del 2023, si por esta fecha nos remontamos un poquito a años anteriores ya estaríamos con chaquetas, no estaríamos ya pues como un veranito más alargado, ¿no? Pero sí es verdad que ya en la villa se respira ambiente navideño, ¿no? El ambiente navideño es más. Esta tarde, noche, pues ya se va a inaugurar lo que es la Navidad y empezamos ya con todos los actos de Navidad. Entonces ya estamos en el ambientillo de las fiestas, ¿no? De las próximas fiestas. ¿Se ha portado bien? Porque los Reyes Magos dicen que empiezan a partir de ahora a mirarnos a todos a ver si nos hemos portado bien, ¿no? Yo creo que sí, por ahí, ¿no? Como nos decían antes, cuidado que los Reyes te están mirando, entonces pórtate bien porque no te dejan nada. Sí, vamos a ver, yo creo que sí. Algo de Haram. Bueno, la verdad que hablar de la Orotava, hablar de otros municipios de aquí, del norte de nuestra isla, a lo largo de todo el año se siguen haciendo actividades. Y más después de que, en el caso de Yayi, ha habido una continuidad porque este es su segundo mandato y las áreas, pues, las ha mantenido desde el mandato anterior, ya que recordemos que en mayo se desarrollaron elecciones y a partir de junio, pues, tomaron posesión, ¿no? Entonces, ha habido una continuidad en muchas de esas actividades. Otros concejales o otras concejalas, pues, han llegado nuevos y, claro, llevan poquito tiempo en el cargo, ¿no? Pero en el caso de Yayi, repito, ¿no? Con las asignaciones que en este caso, pues, su partido, ¿no? Pues, le ha asignado, ¿no? Así es, repito, con las mismas concejalías, salvo Consumo, que ha pasado a ser, ahora está en manos del compañero Darío Afonso, y tengo transporte público. Entonces, es un nuevo reto que tengo ahí a partir de ahora. Bueno, y ya que estamos con la nueva, pues, nos introducimos un poquito, porque, claro, la Orotava, como pasa en la gran mayoría de nuestro municipio, va desde la orilla del mar hasta la zona de Medianía, hasta la zona de Monte. Y, claro, no todo el mundo tiene un coche. Y, en este aspecto, pues, me imagino que en el área de transporte público, pues, ahí estarán metidos los taxis, las guaguas y un poco el tener algunas novedades para intentar mejorar todos estos aspectos, ¿no? O sea, que, ¿qué tal en estos poquitos meses con la nueva concejalía de transporte? Pues, una, como decía, es un reto que tengo en estos cuatro años, pero sí es cierto que estamos trabajando, sobre todo, por el tema de intentar sacar lo que es el taxis compartido, porque es cierto lo que comentas, ¿no? Sobre todo en la parte alta de la Orotava, pues, hay necesidad de unir lo que es la parte alta de la Orotava, pues, con el casco para, ya tanto para hacer gestiones, pues, administrativas, médicos y demás, que hay gente que no tiene coche, no tiene facilidad de transporte, entonces tenemos que ayudar y hacer llegar a la ciudadanía, pues, al sitio donde necesite llegar. Entonces, por eso estamos trabajando para ver si es posible, pues, que salga el taxis compartido, que si es cierto que llevamos unos años y no sé por qué no ha salido. Y es mi gran reto en estos cuatro años, entonces vamos a ver. Claro, para aquellos que no lo sepan, la palabra compartido ya dices tú, a ver, esto es que no solo sube una persona, digamos, puede subir dos o tres, ¿no? Pero vamos a suponer que alguien de la parte alta, pues, no tenga esa facilidad para coger la guagua y el taxi le viene a la puerta de su casa, ¿no? Sí. Pero el taxi haría la misma función como si fuera, porque el servicio público, como si fuera una guagua. Entonces, en ese mismo viaje, en ese mismo traslado, pues, a lo mejor se sube otra persona que ni se conocen o son vecinos, pero que van a un mismo sitio y por eso se comparte ese taxi, ¿no? Así es. No sé más o menos si lo expliqué bien. Sí, sí, porque es más, hay carreteras por donde realmente no cabe una guagua, entonces por eso se pondría el taxi en esa zona y estamos ya trabajando en varios recorridos y, bueno, estamos trabajando con Cabildo. Y tampoco, Yayi, se pagaría como si fuéramos otros servicios que tiene el taxi, sino que sería casi, casi a precio de guagua, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que, bueno, gratuita al final, porque, ¿no? Estamos ahora ya todos con el bono y se ha visto, ¿no? La movilidad que hace mucha gente ya, pues, lleva el bono y ya está. Y te mueves, dejas el coche en tu casa y tienes más facilidad para salir. Claro, y sobre todo para el aparcamiento, que luego al final cuesta mucho. Sobre todo en estas épocas, ¿no? Que empezamos a salir todos y todos vamos a comprar y hacer nuestras gestiones y es cierto que a veces nos encontramos que tenemos problemas para aparcar. Entonces, qué mejor que ir en un taxi o en una línea de transporte, en una guagua, ¿no? Yayi, por lo tanto, este es uno de los retos que tiene la concejalía, que ahora la coge de lleno Yayi García para estos cuatro años, que ya llevamos unos cuantos meses, ¿no? Sí, sí, llevamos unos meses y trabajando sin parar, porque todo un sin parar, ¿no? Y muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión y para adelante. Ya, otra de las áreas que ha llevado desde el principio es lo de drogodependencia. Yo recuerdo en años anteriores estar aquí, en estos mismos estudios de Radio Realejo, no sé si aquí, en este 2 o en el número 1, en fin, hemos estado en diferentes etapas y hemos hablado de esta área de drogodependencia, incluso con algunos técnicos que nos han venido y el contacto con los centros educativos. ¿Cómo anda ahora mismo esta área, que es una continuidad del mandato anterior, ¿no? Sí, seguimos trabajando en la misma línea, sobre todo eso, incidiendo en la prevención con los más jóvenes en los institutos y la verdad que se está haciendo una gran labor porque trabajamos con los chicos, ¿no? Y tenemos a David Peña, nuestro técnico, que lleva también muchísimos años en la concejalía trabajando, una buena persona que, bueno, trabaja en eso, en el tema de la prevención, de las adicciones y demás, y damos muchas charlas y muchas veces ya directamente incluso colegios e institutos nos llaman solicitándonos pues eso ayuda y muy bien, estamos también trabajando pues transversalmente con la policía local, servicios sociales, ¿no? Que siempre hay casos pues cualquier tipo de... y bueno, eso es una concejalía pues eso transversal donde se trabaja pues eso, la prevención y ayuda a la persona, al ciudadano que lo necesite en este sentido. Son muchos los colegios, ¿no? Y institutos, ¿no? Donde suelen acudir. Hombre, es una manera de llegar a ellos y a ellas porque desde los propios centros escolares es donde captas todo, ¿no? Y es donde van los profesionales y a través de esta área con ya allá la cabeza, pues me imagino que muchos de esos chicos y de esas chicas aprenden qué deben de hacer y qué no se debe de hacer, ¿no? Sí, así es. Nosotros pues bueno y siempre hacemos talleres, hacemos actividades relacionadas, ¿no? Con este mundo y es un área la verdad que lo que pasa que a veces es como las áreas que no son vendibles, ¿no? Que parece que no estás haciendo nada pero se está haciendo una gran labor y no solo con jóvenes sino también gente también adulta que a lo mejor necesita de ayudas porque hay recursos y demás pues también estamos ahí para ayudar a cualquier persona que se acerque, tenemos la oficina de servicios sociales y cualquier necesidad que se tenga. A lo mejor a veces conocemos a alguien que tú dices oye, pues esta persona necesita de una ayuda de... pues ahí estamos nosotros para lo que sí, sí, por supuesto. Lo único es directamente presentarse en la oficina o hay que pedir cita previamente. A lo mejor siempre pedir cita previa pero si en un momento necesita o por teléfono pues ahí estamos para ayudar y asesorar. Y en el mismo horario, ¿no? De oficina, ¿no? Sí, estamos de 8 a 12. Y ahí están los profesionales. Además, un área que no todos los ayuntamientos tienen pero sí es verdad que los que lo tienen, como en el caso de ustedes en la Villa Derrotada pues al final de año cuando hacen balance pues son muchas las visitas, ¿no? Que tienen, ¿no? De personas que se acercan, ¿no? Funciona muy, muy bien. Y ya no solo por casos y demás sino eso, asesoramiento a lo mejor, ¿no? Porque hay muchos padres que se preocupan de sus hijos y que dicen oye, pues le estoy notando que mi hijo tal cosa. Pues entonces llamas, te asesoras y demás. Y bueno, trabajamos también, por ejemplo, con Proyecto Hombre. Yo una de las cosas, sinceramente, que fue cuando teníamos un caso también de una persona que tú dices, oye, ves una persona que está mal y demás y que puede a través de nosotros entrar en un centro y que X tiempo después va a nuestra oficina y nos da las gracias y que tampoco hace falta dar las gracias porque estamos para eso, ¿no? Pero que tú ves cómo ha cambiado esa persona en pocos meses. Tú dices, qué importante labor es la que estamos haciendo en pro de esta gente, ¿no? Y es especial. La verdad que es una buena labor la que se está trabajando en este sentido. Yo creo que ese es el ejemplo más importante, ¿no? De satisfacción para los propios profesionales porque dicen, mira, yo estoy aquí durante todo el año, es mi trabajo, recibo a la gente, pero cuando ya termina, a lo mejor, ese periodo que ha tenido esta persona con ustedes y ya se encuentra perfectamente y viene y te da las gracias como una satisfacción y es como para decir, pues misión cumplida y hay que seguir. Es muy bonito. Para intentar que otras personas pues hagan lo mismo, ¿no? Y que al final se vuelvan a integrar en la sociedad, ¿no? Claro, porque esa es la labor al final, que esa persona salga de donde esté, el ayudar, ¿no? A esa persona y seguir trabajando porque si esa persona puede o ha podido salir, pues otra también. Entonces, esa es nuestra lucha y la verdad que es una labor muy, muy bonita y precioso el que te vaya a ver una persona, te diga, oye, muchas gracias por lo que nos han hecho. Y tú dices, oye, qué bonito, te lo llevas aquí, ¿no? Claro. Como un trabajo bien hecho y bien... Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De seguir en la brega, en la lucha y que las puertas estén abiertas y que esas personas pues tengan al final una salida, ¿no? Que es lo importante. Sí, siempre hay salida. Hay que ser optimista. Muy bien. Otra de las áreas es sanidad. A veces son momentos en los que cuando ves algo que falla, te acuerdas, pero a veces pasan desapercibidas. No es como unas áreas en donde son fiesta o educación o otras áreas que tienen, a lo mejor, más prensa, se ven más, son más de escaparate y son más visibles y sales más en los medios de comunicación. A lo mejor ves una rata y ya te acuerdas, ¿no? Y dices, uh, aquí hay rata, pues aquí hay el ayuntamiento. Entonces, y ahí te acuerdas de que existe un área de sanidad. ¿Cómo está el municipio en este aspecto de sanidad? Pues nada, se sigue trabajando prácticamente similar. Estamos con, ahora que nombras el tema de ratas, pues bueno, es verdad que ha habido algún problema de ratas. Cuando decimos ratas, podemos decir cucarachas, hormigas y un montón de cosas. Claro, hay cosas puntuales en X épocas del año, ¿no? Donde te aparecen las cucarachas en verano, ratas también. Pues siempre, pues trabajando, pues para, pues hay que fumigar, si hay que derratizar, pues... ¿Y cómo se hace todo esto? ¿Hay un planning ahí? Porque hoy estamos hablando de la rota, pero si hablamos de los ralejos, hablamos del puerto, hablamos de ICO, hablamos de otros municipios, sabemos que son exactamente igual, que tienen una extensión grandísima y les puede venir todo esto en cualquier momento, ¿no? Sí, hombre, normalmente se hacen puntuales cada mes, cada X tiempo, se hacen las actuaciones que se tienen que hacer por contrato, ¿no? Según contrato, pero sí es cierto que si aparece o nos llaman de un barrio X o una calle y nos dicen, oye, pues hemos visto cucarachas, pues nos preocupa por... Entonces nada, llamamos a la empresa y se actúa sobre la marcha, ¿no? Puede ser que haya algún pico puntual de algún tipo de bichito y entonces se actúa. Pero sí es verdad que en ese teléfono, pues siempre suenan las alarmas y hay que estar preparado para todo. Hay un contrato que te trae una empresa que es lo que hace esto, porque claro, personal del ayuntamiento, sí, hay profesionales que se dedican para todo esto, pero hay empresas que son especializadas y ahí es donde tienen ustedes que estar trabajando codo con codo, ¿no? Sí, sí, hay una empresa que es la que se encarga de todo esto y es la que eso cada mes, según cuándo corresponda, pues hace la fumigación o la derratización, como decía antes, y si tiene que hacer alguna cosa especial, pues también. Pero eso, siempre a través de una empresa, porque si es cierto que hace muchos años y hay gente que te llama, ¿no? Diciendo, no, porque yo recuerdo que antes entregaba veneno, eso hace muchos, muchos años, ¿no? Pero ya hoy en día para tú echar veneno en cualquier sitio, no se puede hacer. Tienes que hacerlo siempre, igual que en tu finca o siempre con una empresa especializada. Claro. Es verdad, porque hace muchos años hacia detrás, pues era la normativa, ¿no? Que te daban y tú ibas y colocabas a lo mejor en los sitios que tú creías que... La pastillita, la bolsita, ¿no? Sí, un montón de cosas de esas, ¿no? Hoy en día todo esto está muy regulado y está prohibido, o sea, por lo tanto son los profesionales los que actúan. Pero sí se puede contactar con el ayuntamiento, se puede contactar, la oficina me imagino que estará abierta, ¿no? Nos pueden llamar a Sanidad o llamar al ayuntamiento y si no, pues un correo electrónico, lo que sea, pero que siempre se atiende todas esas llamadas y esos avisos y se actúa sobre la marcha. Claro. Que a veces vemos cosas que pasan, ¿no? Y dices tú, esto es porque es un descuido, pero a lo mejor le puede pasar al vecino de al lado exactamente igual en el mismo municipio, pero si se actúa a tiempo, pues ya se regula todo y si aparecemos el tema de las cucarachas o el tema de las ratas, que es lo más que vemos así en la vista. Claro, no, y que son animales que nos asustan, ¿no? Claro, claro, claro. Ver una rata la verdad que es desagradable, pero bueno, son animalitos también, ¿no? Y es lógico que salgan también a comer y tal, pero bueno, hay que controlarlos siempre un poco para que no haya problemas. Y lo uno ahora con el tema de bienestar animal. No es que no tengamos nada en contra de las ratas, pero lo unimos ahora con esa área que lleva Yagi, que aquí también vemos perros abandonados, animales y demás. Esta es otra área que está funcionando durante todo el día, las 24 horas, ¿no? 24 horas al día, cierto. Es un área muy, muy fuerte, con muchos problemas siempre. Pero bueno, poquito a poco vamos solventando y solucionando todo, porque es verdad que siempre, sobre todo a fines de semana, aparecen perros abandonados, gatos, hay muchos problemas ahora con los gatos. Y entonces, pues siempre hay que estar, pues eso, ayudando al vecino e intentando resolver los problemas con los animales. Una cosa, Yagi, los dueños que tienen sus perros en casa o sus animalitos, gatos y demás. Ahora con el tema este de la nueva ley, que dices que hay que tenerlos a todos, pues con el chip, ¿no? El microchip, identificados y demás. Pero hay que darse de alto en algún lugar del ayuntamiento como para que conste que tenemos un censo en el municipio X como la cosa más controlada. Sí, pero no es desde ahora, porque ahora se ha aprobado la ley, o sea, la nueva ley. Ya mucho, desde mucho antes se venía haciendo. ¿Qué pasa? Que ahora parece que hay como más información y la gente está como un poco más asustada, ¿no? Con tanta información. Pero no hay que alarmarse. No hay que alarmarse, o sea... O sea, yo tengo un perro, vamos a suponer, ¿no? Entonces me voy al ayuntamiento, ¿no? ¿Y qué hago? ¿A dónde voy? A ver, tienes que tener a tu perro vacunado con su tarjeta identificada, ¿no? De su tarjeta veterinaria, de la clínica veterinaria y con su chip. O sea, que voy con esos documentos. Sí, teniendo todo en regla, tú sales del veterinario y te vas al ayuntamiento. Correcto. Entonces en el ayuntamiento simplemente lo que tienes que hacer es censar a tu perro, tu perro o tu gato. Pero no es, como te decía antes, no es una cosa que se haga ahora, que se tenga que hacer ahora, sino ya hace tiempo que se viene trabajando en los ayuntamientos y se han hecho muchas campañas sobre este tema. ¿Qué pasa? Que nos olvidamos, no lo hacemos y no pasa nada, no le ponemos el chip al perro. Pero luego te acuerdas cuando el perro se te pierde o pasa algo con tu perro, con tu gato, ¿no? Entonces, pues eso. Pero nada, simplemente hay que ir a censar al perro o al gato y yendo al ayuntamiento, a la oficina de sanidad. ¿Y todo esto es gratis? Sanidad es gratuito. Es más, cuando vas por sanidad, siempre luego cuando vas a recoger la tarjeta, que damos una tarjeta identificativa de la mascota, te regalamos incluso la bolsita para recoger las cacas en la vía pública y una botellita para echar agua, ¿no? Que es imprescindible que la gente también lo utilice y que se da incluso gratis. O sea, no hay excusa para no recoger una caca en la vía pública. Y todavía encontramos pues jardines, encontramos calles, que a veces da pena, ¿no? Lo bonita que es la rotava que tú paseas por tus calles y te encuentras, pues eso, pues oye, que la señora sacó el perrito y por no agacharse no recoja la caca. Y luego te viene alguien detrás, una persona en silla de ruedas o una madre o un padre con un niño o un carrito. Entonces, es una pena que no se recoja la caca cuando sabes que es tu obligación, porque para eso, ¿no? Es tu perro. Hay verdad, concejal Ayayi, que hay sanciones. Si la policía te pilla en un momento dado, te puede poner una multa, ¿no? Te pone una multa. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy difícil de pillar a una persona con su perro haciendo la caca en la vía pública. Es muy difícil porque, es cierto, tú ves a la policía y tu perro está haciéndolo, pues tiras por la caurrea y sale corriendo, ¿no? Entonces, es difícil de sancionar. Pero que sí. Incluso por ladridos ya hemos tenido alguna que otra ya denuncia y multa por ladridos. Entonces, hay que respetar un poco también a los vecinos a veces, porque es verdad que queremos dormir todos y queremos, pues entonces, oye, si tu perro ladra, a lo mejor puedes solucionarlo cambiándolo de sitio simplemente. Igual tienes que mirar por qué tu perro está ladrando toda la noche, ¿no? Claro. De todas maneras, llegan a lo mejor algunas quejas, ¿no? Al área, ¿no? Sí, sí. En el ayuntamiento, ¿no? Sí, llegan muchas quejas, quejas de maltrato animal. Hemos tenido, bueno, muchas actuaciones incluso con Seprona, sobre todo, pues, bueno, tuvimos también alguna cosa curiosa, sobre todo con una tienda de animales que se cerró en la rotava y se quedaron animales dentro vivos. Me acuerdo, sí, que salieron en las noticias, ¿sí? Se dio en la noticia y, bueno, eso fue también... Desagradable. Desagradable, pero también se llevaron en su multita, ¿no? Porque, a ver, no es justo, está claro que son animalitos que por mucho que eso también hay que protegerlos. Y, bueno, y eso, muchas quejas que tenemos y denuncias por maltrato animal también tenemos. Ya. Ahí es verdad, donde hay sanciones y donde cualquier persona, yo siempre lo he dicho, y aquí han venido profesionales y es exactamente lo que yo voy a decir ahora. Si algún vecino ve algún problema de maltrato, de quejas, de cualquier cosa, siempre hay un teléfono disponible, pero nunca se va a descubrir quién es la persona que ha llamado y ha dado el aviso. Ya se presentarán allí las personas correspondientes, policía, en fin, los que tengan a su cargo, y nunca van a señalar es que a mí me llamó el vecino de al lado y por eso estoy aquí. Se presentan y actúan. O sea que, por ese lado, las personas que hagan esa llamada van a tener siempre esa intimidad que nadie les va a descubrir. Y pasar por la policía lograr a denunciar cualquier tipo de denuncia o maltrato, eso sí. En La Ruta, afortunadamente, tenemos la unidad de bienestar y protección animal. Y la verdad que se está trabajando muy, muy bien. Lleva ya unos añitos y tenemos la colaboración, eso, de la policía local. Y entonces, pues, gracias a ellos, pues, también hice prona, que también nos hace una... Trabajamos conjuntamente y la colaboración es mutua y la verdad que se han resuelto muchas cosas, se ha sancionado incluso por el tema del maltrato. Pero ya hemos tenido varios casos, ¿no? Sí, porque muchas veces dejan a los animales en los balcones, se olvidan, los dejan en sitios amarrados ahí. Y claro, es un ser vivo. En mal estado. Entonces, bueno, desgraciadamente es un problema, ¿no? Diario siempre con... Pero bueno, poquito a poco íbamos resolviendo y trabajando siempre. Y una cosa, la policía también tiene su agente canino, ¿no? Sí, tiene su perro también, que trabaja como un policía más, ¿no? Exacto. La unidad canina, Akira, que se llama La Perra, lleva ya unos años trabajando en la Rotava y muy, muy bien. La verdad que con muy buenos resultados. Y bueno, precisamente participó también en el Paseo Canino que recién hemos celebrado en la Rotava y ha sido una pequeña exhibición, ¿no? Del tema de drogas y tal, detectando drogas y la perra muy, muy bien. Y encantado con la unidad canina, sí. Sí, eso fue hace unos días atrás, donde coincidió con la Feria de la Ciencia, coincidió en un fin de semana, porque claro, con aquello de los vientos, los calores, el incendio, se ha ido, como digo yo, aplazando muchos eventos y al final, pues en un fin de semana coincidieron varios, pero ese paseo, ¿no? Ese toque de visibilidad para que la gente sepa cómo tenemos que tratar a nuestros animales, vinieron profesionales, hubo exhibiciones y sobre todo un día para poder tú pasear por la calle, no por las aceras, porque otros días del año están los coches pasando, pues ahora, una vez al año, se paran muchas calles al tráfico y tú puedes pasear y además los perros, como las personas, se relacionan, ¿no? Un día en familia con perros, además. Es un día muy, muy bonito en la Arotava, por lo que comentabas, ¿no? Que se unen dos cosas, la Feria de las Ciencias y el Paseo Canino, y es más, este año lo quisimos unir más, más cerca, estábamos ahí en la zona del puente, y la verdad que fue, aparte de que nos pilló un día buenísimo de sol, parecía un día precioso de verano, ¿no? Estuvo, la verdad que estuvo muy, muy bien. Tuvimos la oportunidad de ver incluso una exhibición de la Unidad Canina de Protección Civil de la Laguna, que vino a hacer una exhibición, y bueno, fue espectacular, porque ver subir a los perros por aquella escalera, ver haciendo cosas entre los niños y tal, estuvo muy, muy bien. Después tuvimos también la colaboración de la ONCE con una niña, no recuerdo el nombre, pero estuvo también con un perro guía, y fue muy, muy bonito, porque es verdad que nos olvidamos siempre de los perros guías, ¿no? Pero la labor que hace la Fundación ONCE yo creo que es muy importante también, y debe ser más visible. Son los ojos de la persona que no ve en ese momento, sí. Y yo no sé si tú has hecho la prueba, pero yo conozco, tengo una conocida que es ciega, o invidente, y la verdad que coger el bastón, cerrar los ojos y coger el bastón y ponerte en la vía pública con un bastón es muy, muy difícil, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo que hablaba con ella, me decía ella, es que, pruébalo, pruébalo, ¿no? Y es, la verdad que, te quedas, ¿no? Tú dices, mi madre, ¿cómo puedes hacerlo? Imagínate con un perro, el perro te va llevando, el perro te dice, y es muy, muy bonito ver como, como la relación que mantiene esa persona con ese perro, ¿no? Es muy, muy bonito. Pero se llama perro guía. Perro guía. Además, ya que estamos en todo esto, durante el año suelen ustedes tener, pues, charlas desde el área de bienestar animal, con muchas asociaciones, con lugares donde están los gatos, para que no se multipliquen, en fin, hay un montón de cosas que hacen y charlas, ¿no? Que suelen haber a lo largo del año. No sé si en esta saldrá a tiempo todo, porque la vida se nos ha ido tan rápido, pero por lo menos, desde el área está esa otra faceta, ¿no? De informar y de orientar, ¿no? Sí, estamos trabajando, bueno, el año completo estamos trabajando siempre también con los colegios, haciendo charlas con protectoras y demás de atendimiento de los animales, de todo tipo de protección a los animales y demás. Y después, pues, bueno, también tenemos, por ejemplo, con Fundación Otrópico, que son los animales exóticos y demás, que también tenemos un convenio con ellos. Lo que había entrevistado, vamos a Jaime, que estuvo por aquí. Sí, sí, sí. Pues con ellos también estamos haciendo diferentes charlas en los colegios, ahora mismo tenemos previsto hacer para, dentro de poquito, pues el foro de bienestar animal, que todos los años lo hacemos. Y hace muy poco hicimos la charla sobre la nueva ley de bienestar animal, que estuvo muy, muy interesante, donde acudió también el Colegio Oficial de Veterinarios y la Fundación Neotrópico. Y explicábamos allí a todas las personas que estaban, pues, en qué consiste la nueva ley, las cosas nuevas, lo que tenemos que tener en cuenta y demás, porque es verdad que hay muchas, muchas dudas, lo que decíamos antes, ¿no? Que la gente oye cosas, se mete en el Facebook y le hacen más caso a lo mejor eso que realmente a lo que se habló en la charla, ¿no? Porque a veces desconocemos muchas cosas y tenemos que ir al punto de información principal donde nos pueden informar mejor. Y estuvo muy, muy bien la charla porque la gente que estuvo allí preguntaba, se le dieron casos de dudas, porque sobre todo eso, los criadores, yo tengo un perro, quiero tener otro, quiero tener un hijo de ese perro, ¿no? Y estuvo muy, muy interesante. Entonces, siempre la concejalía, pues, está trabajando en este sentido de información, asesoramiento y hay un trabajo continuo, la verdad que diario. Pues yo creo que le hemos dado un repasito, pero ya el tiempo nos avisa que tenemos que ir poniendo punto y final. No sé si queda algo más que añadir cuando ya se tenga, a lo mejor, más, como digo yo, fijadas esas fechas de esas charlas y demás, pues las daremos a conocer también por aquí. Sí, posiblemente serán los primeros días de diciembre, que no queda nada ya prácticamente. Y ahora, por ejemplo, el día 5 de diciembre, en relación con la Consejalía de Sanidad, celebramos, bueno, el 26 y 27 de octubre se celebró el quinto encuentro de islas y municipios promotores de salud. Y La Rotava, pues, está en la estrategia y está en la red española de ciudades saludables y se hizo el evento aquí en La Rotava. Fue dos días de trabajo, pues, trabajando en pro de la salud. Y, bueno, ahora el día 5 celebramos lo que es el plenario. Entonces, otro día más, pues, muy, muy interesante, donde estarán los presidentes de la FECA, la presidenta del Cabildo y demás. Y, bueno, sabremos cuál es el siguiente municipio donde se celebrará el sexto encuentro de islas y municipios promotores de salud. Y, bueno, vamos a ver qué tal, que en principio creemos que va a salir para la siguiente, para la... ¿El 2024? El 2024, que nos iremos a otro, a la otra provincia, donde se hará el acto. Pues, muchísimas gracias por darnos todo este repaso a muchos aspectos importantes, como bien decía la concejala, que a veces no sale con tanta prensa, tantas actividades como las que lleva la concejala desde Coalición Canaria en la Villa de La Rotava, como es sanidad, drogodependencia, bienestar animal y el transporte público, que ahora mismo pues ostenta dentro del equipo de gobierno nuestra invitada, la concejala Yagi García Pacheco. Pues, muchísimas gracias y será hasta otra próxima oportunidad y que salga todo bien. Nada, muchísimas gracias y gracias por invitarnos. Bueno, pues nosotros despedimos a La Rotava y estamos ahora con más invitados. vamos a ver el tema y estamos ahora ¿Qué? y vamos a ver la pena